¡Batos huebones viejas fogongas! Welcome back to another video En este video vamos a ver 5 cosas que no te dicen cuando estás aprendiendo a tocar guitarra con el Raúl Jiménez Vamos a empezar Uno de los primeros problemas que atravesamos y que nadie nos dice es el dolor en los dedos Las ampollas que salen al momento de iniciar a tocar la guitarra Y el acostumbrar a tus dedos para que se estiren y que sean lo suficientemente flexibles como para tocar ya sea lo básico de la guitarra Y en verdad tengo que decirles que los callos serían como que lo peor al momento de iniciar a tocar la guitarra Esto es muy cierto, cada persona que quiera aprender a tocar guitarra va a tener que pasar por este dolor al inicio Porque después se van formando los callos y después ya no te duelen Pero si es algo que tienes que pasar, es parte del proceso Y te aseguro que si se va a hacer más fácil y ya no te va a doler tanto Vamos a seguir viendo Como número dos tenemos las cejillas Me atrevería a decir que este es el primer miedo, el primer terror, el primer obstáculo Y el obstáculo más difícil que todo guitarrista principiante tiene que pasar Es normal que al momento de poner un fa para ejemplificar Las cuerdas suenen muteadas Creo que esto es lo más difícil cuando apenas estás empezando a aprender guitarra Hacer las cejillas Un problema que noto con principiantes es que cuando ponen la cejilla en todos los trastes mutean las cuerdas y no se escucha para nada Eso es algo que tienes que trabajar y se quita con práctica Ya con práctica vas a poder tocar ese acorde bien y sin batallarle Y ya cuando aprendas a hacer eso con el tono de fa vas a poder tocar sol y todos esos acordes con cejilla Como te digo esto es lo más difícil compa ya que te sepas esto lo demás se te va a hacer muy fácil Como número tres tenemos los tiempos Algo que nadie sabe o eso creo al momento de aprender a tocar cualquier instrumento siendo el primer instrumento es saber que la música se maneja por tiempos y creo que todos deberíamos estar consciente de eso quizás de un inicio no porque eso nos podría frustrar mucho pero más temprano que tarde tenemos que saber esto para no ir creciendo con malos hábitos en la música. Los tiempos son súper importantes para llevar un control. Para saber cómo tocar la canción sin desvariar tanto y a futuro tener los tiempos bien medidos en la cabeza les ayudará pero en verdad les ayudará muchísimo al momento de querer formar una agrupación Ya se saben tocar sus acordes ya se saben tocar sus escalas ya saben tocar unos requintos pero cuando tratan de tocar con un grupo se salen de tiempo y eso es algo que tienes que trabajar y esto lo puedes trabajar tú solo o con tu grupo que es lo que yo recomiendo si quieren tocar bien chingón Una de las maneras de trabajar esto es tocar con metrónomo si estás tocando con tu grupo pon el metrónomo encuentra el tiempo de las canciones que están ensayando pon el metrónomo y empiezan a tocar con metrónomo y si se salen de tiempo otra vez le dan y le dan hasta que puedan tocarlo perfecto Algo que tienen que saber es que las guitarras al igual que casi todos los instrumentos no las hacen afinadas alguna vez intentaron tocar una guitarra desafinada por no saber que la guitarra se tenía que afinar antes de intentar tocarla Pues déjame les digo que a mi si me paso y ciertamente fue uno de los motivos por el cual decidí dejar de tocar la guitarra de las primeras y no que fue la primera vez que intenté tocar una guitarra Ya que la primera vez que usé una guitarra mientras miraba un libro de acordes intenté colocar algún acorde y a eso súmale el no saber de música Aparte ser mi primera vez intentando dar un acorde y por si fuera poco la guitarra desafinada Pues ya sabrán la desilusión que resultó para mi en esa ocasión Este es un problema común que he visto con principiantes que no afinan su guitarra antes de tocar porque no saben Entonces si estás tocando un acorde y no suena bien y estás pisando todo bien checa tu afinación siempre checa tu afinación antes de tocar Esto se los digo a principiantes a personas avanzadas porque a veces nos pasa siempre checa tu afinación Y como número 5 tenemos la guitarra es un instrumento independiente A ver aquí quiero hacer algo un poquito más personal Quiero que hablemos entre ustedes y yo Aunque lógicamente no me podrán contestar Quiero saber si este punto lo puse por mi Que claramente así fue O si a más de uno le pasó lo mismo que a mi Resulta de cuando era niño y quería aprender a tocar la guitarra No entendía absolutamente nada Y no tenía ni quien me enseñara ni mucho menos internet para ver videos Así que básicamente no sabía en qué consistía una guitarra Cuando pensaba en tocar la guitarra me imaginaba que literalmente del sonido de la guitarra iba a salir absolutamente la canción original Dicho de otra forma al momento de rasguear un acorde En serio pensaba que de mi guitarra literalmente aparte del sonido de la guitarra iba a salir el sonido del bajo De una batería, de un piano, de un acordeón, el instrumento que viniera en la canción original ¿Te ha pasado esto? Deja un comentario abajo quiero saber ¿Qué pasó cuando primero agarraste tu guitarra y la tocaste? ¿Te pensaste que ibas a escuchar todo igual como una canción o ya sabías que solo era una guitarra? Comenta abajo quiero ver cuál es tu experiencia sobre esto En lo personal a mi nunca me pasó eso Yo sabía que la guitarra solo iba a salir el sonido de la guitarra Para mi era más o menos obvio Pero si es un problema que he visto cuando trato de enseñarle a otras personas que quieren aprender a tocar Les digo escucha una canción y trata de solo escuchar la guitarra Y es algo que cuando apenas estás empezando a tocar no lo puedes notar Pero ya con práctica escuchando diferentes canciones vas a poder distinguir cada instrumento Entonces si tocas guitarra escucha las canciones y enfócate en lo que toca la guitarra para saber que están tocando Igual si tocas batería enfócate en la batería Hasta si no tocas esas cosas trata de distinguir cada instrumento Y pues aquí voy a acabar este video Si te gustó por favor dale like Comparte el video También si quieres probar mi marca de cuerdas Requintazo Strings Las cuerdas más chingonas para requintear Voy a dejar el link aquí abajo Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Y pues te miro muy pronto en el siguiente video Later Later